Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal una vez más. Pues en esta ocasión vengo para mostraros las prendas que me han llegado de Ronwee. Yo pedí un jersey negro bordado y una sudadera de flamingos. El jersey negro me ha llegado sin problema, pero en la sudadera de flamingos me escribieron a última hora que se habían agotado y que me pidiera otra prenda. Entonces, claro, solo me ha llegado el jersey primero. Pero bueno, yo ya he pedido otra prenda, supongo que en otro mes me llegará, no hay problema. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenía ganas de la sudadera de flamingos, pero no pudo ser. Bueno, pues si queréis quedaros con Marie Cookie, que os va a mostrar el jersey de Ronwee. Más los baños que van a venir después de este vídeo, ¡quedaros con ella! Bueno, pues estoy súper contenta con esta prenda que me ha llegado, pero súper contenta. Porque siempre me pedía jerseys de más baja categoría, de más baratitos. Y esta vez dije, bueno, pues venga, ya que me lo regala, voy a pedirme un jersey un poquito más carito. Entonces, este es la web que estaba por 58 euros, ya nos han rebajado a 21,99. Y la verdad que está chulísimo. Me ha llegado y estoy súper encantada con el jersey. Es precioso y la tela súper buena. Este jersey sí que os lo recomiendo un montón. Y queda súper bien al cuerpo. Mirad qué bonito es. Es negro. Es súper calentito. Es bordado. El bordado es precioso. Es que en la cámara no se ve lo bonito que es. Pero es precioso, precioso, precioso. Es súper bonito, chicas. Estoy encantada con él. Me alejo para que lo veáis. Mirad qué bordado más bonito, tanto en la manga. Como en medio, como en los lados. Es precioso. Pero muy bonito, muy bonito, muy bonito. Por detrás no tiene nada. Es liso. La tela es súper calentita. Súper... O sea, cuando te lo pones, te sientes cómodo con el jersey. Al cuerpo, el tacto... Me ha encantado, chicas. Desde luego que sí. Ahora me lo pondré para que lo veáis. Lo he etiquetado también en la página de Tanti One Battles. Por si os gusta y lo queréis comprar. Está 21,99. La verdad que está súper bien. Por la calidad del jersey. Y lo bonito que es. Está chulichisimos, chulisimos, chulisimos. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de la ropita esta de Ronway que me ha llegado. Y os espero ahora con los baños. Pues venga, vamos para allá. Buenas tardes, chicas y chicos. Como era prometido que os tenía que enseñar mis nuevos baños, pues aquí lo vamos a mostrar a continuación. Espero que os guste. Como siempre os he dicho, sois mi familia virtual y todo lo que meto en mi casa, pues siempre los enseño. Los baños son de Loil Merlin. Espero que os guste. Nos diré precios, lo que me costó su precio, el montaje y transporte, por si os interesa. No solo como vídeo de depuración, sino también para dar ideas en los precios económicos, por si os interesa y tenéis el dinero, también queréis montarlos en vuestra casa. Pues nada, vamos para allá. No me enrollo más. El cuarto de la manicuqui. El cuarto de mi chico. Vamos para allá. Vamos para allá. Este es el mueble. Este es de luz LED, que alumbra la verdad bastante. El espejo es súper grande, como podéis ver, me veo súper bien en el espejito. Este es el mueble. Es el mueble Madrid. De 80 es este. También hay 80 reducido, que sería un poquito más metido para adentro, pero como yo tenía para él lo puse de 80 grande. El lavabo este había fino y gordo. Yo lo puse gordo porque ya que lo pongo, lo pongo de calidad. Va súper grande. Aquí podéis bañar a un perrito o un perrito o un gatito. Se lo hago para que lo veáis. Ya, va súper bien. Con el tapocito este de Klikla. Lo hago para que lo veáis como son por dentro. Yo le he metido esto de aquí del Ikea para meter las cositas. ¿Veis? Aquí meto mi plancha, mis cositas. Con bastante gas en los cajones. Y aquí meto también estos cajoncitos que venden del Ikea y meto un montón de cosas. Y la verdad que me cabe todo súper bien, súper bien. Y nada, este sería el mueble de Leore Merlin de... El mueble de Madrid. ¿Qué se cuesta su precio? Bueno, pues yo... Este mueble que es de 80, el fregadero que es doble, que es más gordo, con el grifo, el espejo y el foco. Me ha costado todo 400 euros. Aparte el transporte y la retirada del otro y el montaje que me ha costado 100. Te retiran el otro mueble. Yo tenía miedo porque el otro mueble tenía aquí baldosas de mármol. Y yo decía, ya verás, cuando me lo quiten me van a destrozar el azulejo este y justo se va a ver. Pero no, la verdad que los chicos muy bien. Lo desmontaron todo muy bien y quedó perfecto. Parece que no había un mueble ahí pegado con mármol, que encima estaba súper pegado con silicona. Lo único que no me gusta es que el Leore Merlin trabaja con su contrata. Entonces el transporte te lo traen los chicos y el montaje viene en otros. Entonces, claro, tienes que estar dos días pendientes. Un día que te traigan el mueble y otro día que te monten el mueble. Son dos días que pierdes. Y también que te venga todo bien porque yo tuve suerte que me vinieron los colores bien, el mueble bien sin golpe ni nada. Porque imagínate encima que te venga golpeado. Es un rollo. Y luego tuve que esperar un mes para que me llegaran todas las cosas. Es eso lo único que eso. Y luego el pedido, el pedido lo tienes que dejar todo pagado antes de que te den ganado. O sea, tú cuando te vas tienes que pagar los mil euros que te vale el mueble. Y después esperar. O sea, que tienes que soltar los mil euros sin tu terrenado en tu domicilio. Entonces también es un poco que no me gustó. Y lo puedes pagar en efectivo en caja o lo puedes pagar financiado. Yo la verdad, como tenía el dinero, pues se lo pago todo en efectivo en caja. Pero si lo quieres financiar, pues te vas a la parte de financiación y lo financias. Eso me costó mil euros los dos muebles de baño. Luego, ¿qué más tengo puesto en el mueble de baño? Pues estos utensilios que veis aquí. Son todos de los chinos. Lo compré en los que sois de Mallorca, en un chino grande que hay en el Cotterabasa. Que está entre un Eroski y un Lidl. Pues os interesa. Compré estos utensilios. Este de aquí lo escobillero. Luego aquí otro jabonero. Compré esto para poner los rollos, que es súper útil. Porque los rollos te ocupan un montón de espacio en los cajones. Y así tengo dos, uno en cada baño. Y no me ocupan nada ya los rollos. Está súper bien. Encima estos rollos son perfumados. Y te deja un olorcito súper rico en el baño. Yo os doy idea. Pues si queréis poner rollos perfumados, os perfuman en el baño. Luego esta papelera, que es súper chula. Hace así. Te mueve. Está súper graciosa. Bueno, aquí luego tengo mis neceseres, la esponja. Y para aguantar la puerta, un esto de home. Y luego esto de aquí. Todo esto que tengo puesto. Pues son de bajado. Son de acero inoxidable. Y las toallitas son de Ikea, por si os interesa. Y esto de aquí tengo que poner toilet. Es de Manfond de Monde. Que lo vi, me gustó y lo he puesto ahí. Luego también la tapita esta tan chula. Es de Loremberlin también. Me costó 30 euros. Y es súper chula. Queda súper guay en el baño. La verdad me gusta el baño. Mira tú. Está súper de buena calidad, la verdad que sí. Y está muy bonita. Es muy, muy, muy bien de la calidad. Y aquí los enganches de acero inoxidable. O sea que está súper bien. Y ya esto también es de Bajaus. De acero inoxidable. Y esto también. Pues esto sería mi baño, chicas. Este sería mi primer baño. Ya nos vamos al segundo. Que es exactamente igual que el otro. Pero en color violeta. Bajaus. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata, mata. Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, pie, pie con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme ¿Veis? Como podéis ver Es el mismo, con el mismo espejo El mismo, bueno, el mismo foco El mismo mueble Lo que pasa es que esté en color violeta Que se llama berenjena allí en la... La página es berenjena Y luego los utensilios lo mismo Lo que en vez de la pata de gris Con agua lo hemos comprado también berenjena Que veis es igual que el mueble Queda súper bonito Los utensilios lo mismo pero en color berenjena Y aquí esto sí que lo hemos cambiado En color berenjena también Con los rollitos que perfumados Y la misma papelera pero todo en berenjena Y aquí pues la cortina Que os dije que la mampara estaba rota Cuando nos dieron el piso Entonces tuvimos que poner una cortina Que al principio yo no me gustaban mucho las cortinas Pero las mamparas valían muy caras Y ahora, oye, me gusta más el baño que tiene cortina Que el baño que tiene mampara O sea que, mira tú Mira, este baño es súper bonito Porque luce un montón con el cuarto Y la verdad que, oye, queda súper bonito No sé a vosotros qué parecerá Pero a mí me súper encanta Las toallitas así en... También en moraditas Como podéis comprobar El cuarto es morado Y queda súper chulo con... Bueno, pues espero que os haya ayudado En mi vídeo de los baños Que os haya dado ideas Y yo creo que ahora Tenemos que hacer un house tour, ¿no? ¿Budita? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, Manicu y Canal Ahora que has terminado tu casita De montarla toda Yo creo que le debemos a tus suscriptores Y los nuevos que te vean Un house tour de tu casa Yo voto que sí Bueno, pues nada Haremos caso al budita de la suerte Y os haré un house tour Si queréis que lo haga Dad like a esta publicación Y yo encantada de enseñaros mi casa Porque todos sois bienvenidos Claro que sí Pues nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar ahí Os quiero mucho Y un besito muy fuerte de la Manicuqui ¡Adiós!